Bueno, hola Claudia, ¿cómo estás? Saludarlos por los días pasados, día trabajador de la televisión, de periodista. Gracias. Y sí, la cuestión de la pandemia nos obligó a todos a cambiar los ritmos de vida, a cambiar las formas de comunicarnos, y también de intentar sobrevivir de alguna manera, de buscar otros ingresos, y no es el caso, no estamos exentos de esa realidad, ¿no es cierto? Así que a nosotros, en nuestro caso, nos tocó, después de un tránsito, de estar trabajando en el camping, hace unos años que había empezado el emprendimiento, y se frenó todo con la pandemia, la temporada del verano se pudo hacer, por suerte, dejó un remanente con el que estamos sobreviviendo, y no nos queda otra que pasar a reinventarnos. Ahora es el segundo domingo que hacemos una venda de pollo, con la gente que va al camping, les mandamos un mensaje a los que tenemos, a los amigos, a los conocidos, y de alguna manera tenemos que empezar a generar ingresos, y esperar que termine toda esta crisis que... Que es una situación límite para muchas familias, pero yo quiero retomar esto. Ustedes estaban encargados de la cantena del camping Ben Gurion, esto es así, ¿cuántas personas del grupo familiar trabajaban allí, y qué servicio ofrecían? Y nosotros somos tres personas, dos, y tres cuando se nos suma mi compañera, con mi viejo, estamos en esto, que me está dando una mano grande, y bueno, en verano se laburó bien, se laburó bien, casi no llovió, entonces esto me permitió poder pagar algunas cuentas, poder hacer algún estiramiento de los ingresos que se tuvo, pero pensando de que no iba a durar tanto esto, ya febrero, marzo, uno contrajo algunas deudas, o se metió con alquileres, y se le complica después ver de qué manera salir aquellos que teníamos actividades que convocaban mucha gente, y que sobrevivíamos de eso. Claro, me imagino, y obviamente al estar cerrado el camping se terminó el emprendimiento. Entonces, como siempre decimos, lo nuestro también es un servicio, un servicio a la comunidad, y estar allí donde la solidaridad se necesita. Ustedes se están reinventando, el servicio ahora va a ser así, por cadena de WhatsApp, o por contactos, o por llamada. Decinos muy lentamente, y lo vamos a reiterar en dos oportunidades, el lúmino donde el fin de semana, ¿cuál sería el menú que está dispuesto? Y tenemos el pollo con papas fritas, con envío sin cargo, con papas fritas o con ensalada, está a 650 pesos, le podemos agregar papas o ensaladas, también así empezó la porción, o el medio pollo a la parrilla, también con papas, no cobramos los envíos. El teléfono es, por la línea de teléfono, le podés llamar, comunicar, o podés mandar un WhatsApp, es 343-460-9054, ese es mi número. Así que se agradece la difusión, se agradece el espacio, se agradece también a cada uno que pueda colaborar con nosotros. Somos una familia, como dijiste vos, Claudia, que estamos intentando reinventar, y bueno, agradecer a quienes me apoyan en este momento también. Exactamente, exactamente, y lo de ustedes era un trabajo que reconoce excepcionalidades, temporadas altas, temporadas bajas, y de pronto se quedaron sin absolutamente nada. Así que bueno, reiterar el, lo estoy haciendo lentamente para que la gente que no tomó lápiz o no tiene a mano el celular lo vaya preparando, el contacto de Julián, Julián Jarub, que es, reiteralo, reiterar el número. 343-4-154-60-90-54.